En el 2009 un grupo de Medellín que se llama Cinefilia organizó un evento al que fuimos convocados muchos guionistas que fue el primer encuentro de guionistas colombianos. De ahí de ese encuentro surgió la necesidad de agruparnos. Yo soy guionista y directora pero muchos de los guionistas de la asociación sólo son guionistas y nunca nadie en este país sabe quiénes son, ni siquiera saben que existe. Se sabe que existe el director pero no se da el reconocimiento suficiente al guionista que es el punto de partida. Entonces digamos que eso nos llevó a crear la asociación de guionistas colombianos. Varios guionistas y directores muy reconocidos, Lisandro Duque, Camila Lobo Guerrero, Víctor Gaviria, George Hiller, Alexandra Cardona. En este momento somos 22 guionistas que estamos agrupados en esta asociación en pro de que se conozca nuestro trabajo. El primero fue este que se hizo en Bogotá, el segundo se hizo en Medellín, el tercero se hizo en Bogotá y se acabó de hacer el cuarto en Cali en noviembre del año pasado. Es un poco como un grupo de amigos sentándose a charlar de problemas comunes y nuestros problemas comunes obviamente son problemas de personajes, de historias, de guiones, de tramas, de subtramas y es un digamos que es un espacio muy interesante para compartir nuestro trabajo.